Música Buenos días, mi nombre es Daniel Díaz, soy teniente del cuerpo bombero de los registros de la compañía bombero Villa María del Triunfo número 106 Soy piloto rentado de esta compañía con 12 años de experiencia y hoy les voy a dar el alcance de algunas bondades que tiene nuestro camión Spartan Este camión llegó en el año 2014, 0 kilómetros y asignado a la compañía es un camión automático con una capacidad de autonomía de agua de mil galones Tiene un cuerpo de bomba de mil doscientos cincuenta galones por minuto y es un vehículo moderno, que cumple con todos los estándares de seguridad Desde acá se controla el encroche, que es lo que activa el cuerpo de bomba para poder darle agua a presión a los bomberos y puedan trabajar en un incendio Este camión tiene la capacidad para transportar con toda seguridad a ocho personas Son siete tripulantes y el conductor Los cuales siempre deben estar con los cinturones de seguridad colocados correctamente porque si no también tenemos una alerta Que nos indica que hay un asiento determinado que no está con el cinturón apropiadamente puesto Y sería un riesgo para el tripulante que está yendo ahí Estamos dentro de la cabina de la máquina con incendios Esta cabina tiene una capacidad para siete efectivos más un piloto Y estos tienen algunas particularidades Por ejemplo, este cinto que está aquí Se puede replegar y ustedes pueden ver debajo de un epra Ese epra es un equipo que permite ingresar aire puro para que las personas que se lo coloquen los efectivos no les cause daño en caso de un incendio Además los cinturones de seguridad que tienen cada uno de los asientos deben ser ajustados inmediatamente ¿Por qué? Porque tienen un sensor Si ese sensor se activa significa que ese efectivo no tiene el cinturón de seguridad Y todos aquí viajamos con el máximo de seguridad que es posible También tenemos acá los cascos Y tenemos unos sostenedores de cascos Por ejemplo aquí, que lo pueden apreciar Para que este casco vaya seguro y no caiga cuando estamos a alta velocidad ¿Por qué ponemos estos cascos aquí? Porque no se puede colocar el casco mientras que uno está en la cabina por seguridad Al haber una frenada, la parte del casco que es una especie de cola de pato Puede chocar en la parte de atrás de la cabeza del efectivo y dañar Otra de las cosas que podemos observar es que todo este material dentro de la cabina es ignífugo Significa que es un retardante de fuego Por si la cabina llega a incendiarse por alguna individuidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!